y a lo mejor me quemó a lo mejor a lo mejor me quedo sin voz bien y hoy les traigo una conchita pero las cosas yo no sé de papitas así que piquen bastante pero pues dicen que son las conchitas picas todas picas me refiero que debería de picar no está dice picas picas este son las poquitas negras con chicas negras y bueno vamos a pasar a probarlas a la verdad primero en la gente cámaras y vamos a ver qué tal saben así que vamos a la cifra muy bien aquí están las conchitas picas y como pueden ver aquí miren ya nos dan una probadita de cómo están y están bien rojas también rojas las las conchitas picas y dice que están hechas por encanto y contienen exceso de calorías y exceso de sodio luego por atrás podemos ver que dice se están se te antojaron verdad y dice me canto y luego dice conchitas conchitas mx botanas y un montón de cosas dicen personas conchitas negras y pues aquí nos lo enseña el que vamos a pasar a abrirla vamos a abrir la ueta dura tan duras trame a ver aguanten me porque a lo mejor y explotan y también duras también duras para abrir las y miren aquí pueden ver uy pero esperen aquí pueden ver las papitas y son como las conchitas normales solamente que éstas como que les espolvorearon que chile este creo que existen las conchitas súper súper picas pero eso no las encontré en en pues en el 8 así que bueno este pues así las pueden ver esta es la papita es como la original que ya tengo vídeo de las conchitas normales en mi canal y bueno vamos a pasar a probar las vamos a probar a la mejor a la mejor me quedo sin voz de tanto que han de picar a lo mejor y pican bastante y bueno a lo mejor y éste deberían de echarles limón la verdad que no sé a ustedes no sé pero a lo mejor están las mejores papas con limón se los dejo a consciente de ustedes y vamos a probar esta monstruosidad porque están pegadas están pegadas buena tan buena tan rica son deliciosos éste tienen tienen como que limoncito y también en chile y estaban ricas tan ricas la verdad pues la verdad no tengo nada que fijarme porque tampoco no es como que el chile y que demasiado como para que te ande atascando así como que ando muriendo porque hay varias papitas que a lo mejor te pican bastante pero estos papitas como que aplicaron bastante o sea daron lo suficiente y lo necesario para mi gusto verdad porque hay gente que le pica nada hay gente que le pica menos la verdad es que no me importa cuánto te pique en mi opinión en mi opinión papitas pican más o menos tampoco no pican tanto así que espero que les gustara el vídeo espero que les gustara bastante espero que le dieran like y adiós